Y de la conversación que hicimos con don César Pessini, viendo el proceso de la extracción del jugo de la caña, y él utiliza el bagazo de la caña como materia orgánica, ahora estamos en el yerbal. Y queríamos que le cuente a los televidentes de Chini, qué tratamiento hiciste y estás abocado a la incorporación de materia orgánica. Y acá es otro experimento. Sí, acá es otro cuadro, otra parcela que tengo, que estoy haciendo un trabajo con viruta, con lo que es materia descartable de la carpintería. En la carpintería que también hago el mismo proceso, le hago la limpieza y estoy trabajando en un sector, en una parcela para ver la evolución. Pero si uno se pone a analizar y si miramos un poquito el suelo, donde está la viruta o el acerrín incorporado, puede ser pasto, puede ser cáscara de árbol, cualquier cosa, los rayos del sol no dan directamente al suelo, y de esa manera protege la humedad. Si escarbamos a cabo vas a ver que el suelo en la parte de abajo, o sea, abajo de la viruta, fíjate, está prácticamente muy húmedo. Muy húmedo, casi voy a apretar y casi sale agua. Y esto, al no tener posibilidad de los rayos del sol ingresar a la tierra, al suelo, esto se va a mantener hasta otra chaparrono, hasta otra lluvia que venga. Yo creo que en el verano eso se va a mantener húmedo durante toda la temporada, que es lo que necesitamos para el suelo. ¿Y esto se traduce en kilos de hojas? Claro, eso se incorpora directamente a la planta, si vos ves son hierbales muy antiguos, de tierra muy degradada. Esto te contaba que mis abuelos vinieron en 1896, la inmigración europea a Brasil, y de ahí vinieron acá, y esto fue una de las primeras chacras cultivadas, que se le pedía una hectárea de hierba plantada para darle el permiso de ocupación a los inmigrantes que venían. Una de las inmigrantes fue mi abuelo, y hizo la plantación de hierba, que estas son plantas de aquella época. ¿Y que se plantaba a esta distancia, 4x4? Y sí, 4x2,5, 4x3, porque lo que necesitaban era hacer espacio físico, porque no tenían las mudas ni nada, los plantines, ¿no es cierto? Bueno, y hoy con manejo, estás logrando que prácticamente este hierbal se toque, se cierre. Sí, sí, está para ver acá, ¿no es cierto? Queda simplemente, prácticamente solamente un metro, que recién fue cortado, fue sacado los gajos, ¿no es cierto? Pero cuando la planta se incorpore de gajo, queda 60, 70 centímetros solamente de luz solar. Y al tener esa luz solar que impacta sobre la viruta, o lo que fuera la materia orgánica, no tiene posibilidad de degradarse la tierra, ni perder humedad. Excelente experiencia que ya se traduce en un resultado, porque acá vos ya empezaste a recibir parte del resultado de tu trabajo. Claro, esto uno lo tiene que hacer con mucha dedicación, mucho amor, porque si vos te vas a poner a pensar en números, en lo que genera, ¿no es cierto? Los kilos y a cuánto se paga y lo que ganas, por ahí te vas a desilusionar un poco. Pero yo creo que todo hay que hacer con amor, con cariño, es como cuando uno tiene una novia y no es muy linda, entonces hay que buscar el lado lindo y darle la oportunidad para tenerle siempre los brazos y mimárselo. Para mí el yerbal, la planta de yerba viene, hablan de una mujer, de una... De la callarí. De la callarí, ¿no es cierto? Entonces le tengo como una mujer, le cuido, le incorporo lo que puedo, le doy cariño, le encuentro linda, le hablo. Y la planta responde. Y la palanta responde. Gracias, Chini, por este hermoso testimonio y creo que tenemos una parada más, ¿no? Sí, hay una paradita donde incorporé solamente hojas caídas del suelo donde se barra el patio, ¿no es cierto? Que te voy a mostrar plantas de mango que se talló y se incorporó al suelo.